Inglaterra Tottenham visita al Swansea por los cuartos de final de la FA Cup, Eric Lamella juega desde el comienzo para el equipo de Mauricio Pochettino, seguilo en Olé. Inglaterra de no creer, en Inglaterra crearon una tarta en su honor para homenajearlo por su gran momento en la FA Cup con gol al City incluido. Inglaterra Mourinho habló 12 minutos seguidos para responder a las críticas tras ser eliminado de la Champions la última vez que el Manchester United ganó la cargando.